Me llamo Javier, soy un chico de lo ayer Por confiar en un científico loco me perdí por el espacio en los profundos e inhóspito No se oyen ni mis gritos, voy de luto Me derrito entre diez mil soles, diminuto una vez cada minuto Dimito de su lado solo para volver al rato Pero mucho más fumado, concienciado de que el cambio es necesario Si quieres llegar a algo, sé que es algo como cualquier otro O más, tengo ganas de salir de esta campana De abandonar esta burbuja que te cruja Otro Jordan junto a mí por la mañana Chicas malas, son tus balas las que perforan mi Kevlar Dí que sí, mis piernas tiemblan, sí, sigo atrapado Tú tienes la culpa, yo quiero seguir así Que nadie me interrumpa, monoseao Solo es otra versión del Javi mosqueao Pero en el destierro te espero Mis ceniceros siguen llamas, clama al cielo Y nadie le responde, correspondele a tu alma Ofrécele la salvación en forma de canción Un silencio vale más que una palabra dicha con rabia Mi mente ebria tiene por norma No rendirse jamás y estoy en paz Aunque ya sé que no estás junto a mí por Vallenclan Ando en mi destierro voluntario Y como cada día te espero fumando Sigo recto, fiel a mi espíritu, corrupto Estoy de luto, mi corazón muere tres veces por minuto Y nadie lo ve, ya no late, lo delate ante la razón Fue juez jurado verdugo, la mente sobre la pasión Sigo recto, fiel a mi espíritu, corrupto Estoy de luto, mi corazón muere tres veces por minuto Y nadie lo ve, ya no late, lo delate ante la razón Fue juez jurado verdugo, la mente sobre la pasión La mente sobre la pasión La mente sobre la pasión